Ayer también, en hora de la tarde, se procedió a la identificación de un vehículo, más precisamente una Sandero, en la cual circulaban un masculino de 39 años, sobrindo de General Rodríguez, y una femenina de 42 años, oriunda de Campana. Al revisarse el rodado, se logró incautarle picadura de marihuana, que luego de pesar que se estableció que era para consumo personal, y algunos cigarrillos semi-combustionados, así que fueron notificados por infracción a la ley 23.737, y luego recuperaron su libertad. Cuando usted dice cigarrillos semi-combustionados, ¿es decir que ya los habían prendido? Sí.